Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Previo a dar inicio, quisiera solicitarles muy amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Muchas gracias. Hemos preparado en esta semana dos actividades para ustedes. El día de hoy tenemos la segunda que se llama Charla Virtual Manejo de Emociones, un beneficio para mí y para quienes me rodean. Y nos acompaña hoy nuevamente el doctor Zender Herrera, director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano. Antes de comenzar, quisiera recordarles un poco la dinámica de la actividad. La dinámica será que Zender nos va a compartir hoy el contenido de esta charla y todas las dudas y comentarios que ustedes tengan al respecto, nos las pueden hacer en el chat de la charla y nosotras le vamos a ir dando respuestas ya sea durante la charla o al final de la misma. Bueno, paso a presentarles a Zender. Zender es psicólogo clínico y psicólogo consultor. Es mediador de conflictos certificado. Está certificado en prácticas restaurativas, training of trainer para el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Es mediador activo en el Centro Integral de Resolución Alternativa de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología. Es director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Psicología Comunitaria del Colegio de Profesionales en Psicología y director de Programas de Masculinidad. Muy buenas noches, Zender. Bienvenido. Buenas noches, Ivania. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la universidad por la invitación también. Gracias a cada una de las personas que ha estado a cargo de la logística para realizar esta actividad. Y bueno, esperemos que sea del mayor provecho para las personas participantes. Claro que sí. Muy bien. Si gustas, empezamos. Te cedo el espacio. Gracias. Bien. Bienvenidas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un ratito sobre el tema de las emociones. Es un tema importante, apasionante. En la charla que tuvimos el día martes, hicimos algunas introducciones sobre esta temática. Desde la perspectiva de cómo le enseñan a los hombres y cómo le enseñan a las mujeres los temas asociados a las emociones. Yo voy a compartir pantalla con ustedes, pero también les vamos a pedir, por favor, que tengan una hojita y un lápiz a mano, porque vamos a hacer un grafiquito de nuestras emociones dentro de un ratito. Este, si no lo tienen por ahí, traten de conseguirlo en este instante, porque en unos minutitos seguramente lo vamos a necesitar. Bueno, yo quiero invitar a esta reunión de hoy a unos y a unas colegas, a unas maestras, a unos maestros que nos acompañen con su sabiduría natural a comprender y a conectar con este tema tan apasionante. El primer maestro, la primera maestra que le doy una cordial bienvenida, es al árbol de Tabonuco. El árbol de Tabonuco llama muchísimo la atención porque sobrevive a huracanes, por ejemplo. Entonces, cuando ocurre un huracán, la flora y la fauna pasa lo que hemos visto que sucede, pero estos árboles se mantienen en pie. Entonces, las personas que estudian esto, les ha llamado la atención a qué se debe. Y asociándolo un poquito al tema de pandemia también, encontramos tres características fundamentales que tienen relación con el tema de hoy. La primera es la distancia física que hay entre uno y otro. Pareciera ser que eso ayuda en ese proceso. Pero debajo de la tierra, las raíces de estos árboles están completamente entrelazadas. Ya eso nos comunica algo acerca de por qué la fortaleza de ellos, ese entrelazamiento, esa unión que podríamos traducirlo en el caso de las personas, esa unión entre personas cercanas. Y una tercera característica es que no solamente se sostienen debajo a través de sus raíces, sino que comparten nutrientes. Esas tres características hacen que en momentos adversos estos árboles sobrevivan. Hay una distancia, eso no es un problema en sí mismo, pero a lo interno, en la profundidad, hay un entrelazamiento y hay un compartir de nutrientes. Y en el tema de nutrientes no solamente hablamos, en el caso de las personas, nutrientes alimenticios, físicos, sino también emocionales. Entonces, por eso le damos una cordial bienvenida a esta maestra, a este maestro. Ahora, ustedes dicen, claro, con ese tallo tan, tan ancho, ¿verdad? Cómo no sobrevivir a una, a una tempestad, ¿verdad? Esa, esa parte fuerte. Pero bueno, tenemos al bambú japonés que tiene estas mismas características y su tallo no es tan grande y su estructura física no es tan fuerte como el árbol de Tabonuco. Sin embargo, ellos también sobreviven a las tempestades. ¿Cómo lo logran? Lo primero que habría que decir es que cuando uno siembra una semilla de bambú japonés, él tarda entre cinco a siete años en germinar. Es decir, hay un proceso de espera. Eso nos habla sobre la importancia de la paciencia en medio de procesos difíciles. La otra característica importante es que ellos tienen como unos anillos. No sé si los logran ver acá, estos anillitos. Estos anillitos entre muchas funciones. Una de ellas es, les permite la flexibilidad. Entonces, en medio de circunstancias adversas, la importancia de la flexibilidad, la importancia del tiempo, la importancia del proceso, la importancia de la paciencia. Quienes estudian un poquito más esto y han hablado sobre algunos aspectos fundamentales a nivel de salud mental y emociones en medio de pandemia, pues se han referido a temas como esto o lo que otras personas han llamado como resiliencia también. Ya profundizaremos un poquito más adelante. Por eso le damos una cordial bienvenida a esta maestra, a este maestro. Y por último, la ostra. Resulta ser que la ostra en algunos momentos se abre un poquito para que ingrese agua y se refresque, ¿verdad? El agua, el agua cambia. Pero a veces sucede que una pequeña partícula de arena puede entrar dentro de ella y eso provoca un desequilibrio, rompe con una homeóstasis, con una estabilidad dentro del sistema de la ostra. Esa pequeña piedrita, arenita, le crea una herida a la ostra. Pero lo que la ostra hace es a través de las glándulas y la segregación de sustancias de sus glándulas empieza a envolver con esas sustancias ese granito de arena. Un poquito aplicado a las personas es como activando recursos internos podemos ir poco a poco transformando las situaciones adversas, las situaciones difíciles. Entonces, a través de ese envolvimiento constante que hace la ostra, con el tiempo, esa arenita, esa herida, se convierte en lo que hoy nosotros conocemos como una perla. Para nosotros la perla es algo muy precioso, es algo muy bonito, pero nace de una situación de sufrimiento, de una situación de cambio, de transformación, de pérdida del equilibrio. Pero cómo hace la ostra para activarse y transformar esto. Por eso, en el tema de hoy, a nivel introductorio, quería darle esta bienvenida a estas tres maestras y maestros de la naturaleza. Vamos a hablar un poquito de las emociones y yo no sé si han tenido la oportunidad de ver esta película. Es una película aparentemente para niños, pero los adultos tenemos mucho que aprender de ella. Las teorías de las emociones, hay varias, hay varias, pero hay una coincidencia en que tenemos entre cuatro a seis emociones universales. Tenemos el desagrado, que es este verde que está acá. Tenemos el enojo. A veces, yo les contaba el martes, yo trabajo con grupos de hombres, entre muchas otras cosas, y el motivo que asisten a los grupos es por el manejo del enojo, y su objetivo es no enojarse más. Entonces nosotros les decimos, bueno, es que no enojarse no es un objetivo. Y bueno, vamos a seguir enojando porque el enojo también tiene una función de sobrevivencia importante. Lo que vamos a aprender es a regular esa emoción. Eso es lo que vamos a aprender. Como también tenemos que aprender a regular la alegría que se está del frente, el miedo y la tristeza. Cada una de estas emociones juega un papel preponderante. Estas emociones universales que nosotros nacemos, bueno, tienen varias características, y ya en este momento ustedes pueden empezar a medir un poco las emociones a nivel personal, por ejemplo, para que lo vayamos haciendo de una vez. Las emociones universales, estas primarias, como las llaman otros, nacemos con ellas, sirven para sobrevivir y adaptarnos, pero lo más importante, duran muy poquito tiempo, muy poco tiempo, ¿verdad? Pero también existen otros sentimientos que le llamamos secundarios, son más bien aprendidos y duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, y les invito a que puedan interactuar ahí en el chat y decirme, ¿Cuánto me dura a mí un rencor? ¿Cuánto tiempo puede durar un rencor? Vamos a prestarle atención al chat. A ver, ¿Cuánto creen ustedes que nos pueda durar a nosotros las personas un rencor? Hablemos de ese en particular. O sea, pudiéramos hablar años, nos dice don Carlos, un rencor para poder toda la vida, exactamente. Y igual nos comenta Jonathan, Luis, María, María, nos dice eternamente. Entonces, ya este indicador del tiempo puede hablar de nuestras emociones. A veces en mi consultorio alguien me dice, por ejemplo, ya lo perdoné o ya la perdoné, ¿verdad? Ah, muy bien, ¿verdad? Y entre 15 días o un mes nos vemos y me dicen, fíjate que me la topé en la calle o me lo topé en la calle y iba en el carro y mi impulso inicial fue tirárselo encima. Entonces, uno dice, pareciera ser, pareciera ser que eso está tan vivo como que se hubiera pasado ayer. Entonces, las emociones primarias, las naturales, las universales, sirven para adaptarnos, para sobrevivir. Por eso el enojo es importante, la alegría es importante, pero también es importante el miedo, también es importante la tristeza. Pero las secundarias son aprendidas y duran mucho tiempo. Si usted dice, ya yo dejé pasar eso, ya a mí eso no me interesa, ya yo lo perdoné, ya, etcétera. Pero usted ve a esa persona y a usted se le activa algo, posiblemente eso esté tan vivo como que se hubiera pasado recientemente. Otra metáfora que puede servir para explicar esto es la metáfora de la cicatriz, ¿verdad? Si yo me hago una herida aquí en el brazo, y a ver, ayúdeme en el chat, y si yo me lo toco con las manos sucias, ¿en qué se convierte esa herida? ¿Qué va a pasar con esa herida? Si yo me hice una herida aquí en la oficina, no sé, moviendo muebles o algo, y bueno, yo no tuve un chancro, dice María, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso va a ir empeorando, ¿verdad? Ahora, una infección, dice don Marlo, una infección muy grande, claramente, ¿verdad? Ahora, piensen en lo siguiente, que yo me lo empiezo a curar, uso antibióticos, soy cuidadoso, etcétera, entonces, esa herida, ¿en qué se va a convertir? ¿En qué se va a convertir esa herida entonces? Si yo me la empiezo a cuidar, si me empiezo a usar antibióticos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa herida? Que sea, claramente, hay una alta coincidencia, se va a cicatrizar. Ahora, una cicatriz bien curada, bien tratada, si yo la toco, duele. Es más, nos podemos buscar, todos tenemos cicatrices por ahí. Si yo toco una cicatriz, por ejemplo, yo aquí tengo una en este momento, si yo toco una cicatriz, ya fue tratada adecuadamente, sanó correctamente, la toco, duele. Duele la cicatriz. Bueno, yo ahorita estoy tocando las mías y no me causa dolor, ¿verdad? Habría que ver entonces, Juan Diego, el tema de sanidad de esa cicatriz. Una cicatriz ya correctamente sana, vos la tocas y ya no duele. Pero usted la ve, usted se acuerda cómo se hizo esa cicatriz, pero ya no duele. Ese es un buen indicador para yo saber ver si a nivel emocional ya hay cosas que han estado sanas, por ejemplo. Eso de que uno dice, ya pasó, pero se acuerda de la situación y se activa el organismo, principalmente de manera negativa, da cuenta de que eso es como una cicatriz abierta, ¿verdad? Duele la sensación de lo que existió. Bueno, sí, como un fenómeno fantasma le llamamos a eso. En cuidados peletivos, como cuando una persona le amputa un pie, o por ejemplo, y eso es un poco más extremo, siente que ese pie o esa mano está y es como una sensación fantasma. Tiene que ver un poco a nivel neuronal con los neuronas espejo. Bueno, muy bien. Fíjense en ustedes, y aquí vemos la importancia de la crianza, en el caso de que algunas de ustedes sean mamás, sean papás y tengan hijos pequeños o hijos adolescentes, o que más bien puedan conectar cuando ustedes eran niños o eran adolescentes. Vean, cuando uno nace, nosotros nacemos con nuestros huesitos, nuestros músculos, ¿verdad? Y esos músculos, esos huesos van en desarrollo. Igual pasa con nuestro cerebro. Nosotros nacemos con nuestro cerebro, pero hay algunos sectores del cerebro que nacen más desarrollados y otros que a través del tiempo se van desarrollando. Entonces, este cerebro reptiliano, ¿verdad?, que está bastante desarrollado cuando nosotros nacemos, es bastante instintivo, ¿verdad? Es por eso que mucho de la comunicación que nosotros tenemos siendo bebés es a través de la parte sensorial, a través de la parte del cuerpo, las sensaciones, ¿verdad? Las sensaciones son muy importantes para a veces reconocer las emociones. Entonces, imagínense qué pasa con las sensaciones de un bebé, tal vez de un año, dos años, que le gritan, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel de esas sensaciones? ¿Cómo está procesando esa información? La está procesando desde el cuerpo, la está procesando más desde este sistema instintivo, de alarma, de defensa, ¿verdad? También, si han sido muy afectuosos con nosotros, nos hacen sentir amados, respetados, aceptados, reconocidos, pensados, sentidos, pues también, a nivel corporal, eso, eso, este, genera mucho bienestar. Hace poco presentaban las noticias de una señora que fue víctima de acoso callejero en Cartago, este, el acosador, la persona que acosó, perdón, fue un, un guarda de una finca y en las noticias y los expertos, todo el mundo hablaba del trauma que pudo haber significado para la señora que fue víctima, para su hija que tenía, tiene siete, ocho años, que estuvo presente, pero nadie habló del bebé, el bebé que estaba ahí, la gente asumió que ese bebé, como no entendía lo que estaba pasando, no, no tenía por qué sufrir absolutamente nada, pero vieran que es importante tomar en cuenta eso, porque en ese momento, su cerebro reptiliano está procesando la información más desde las sensaciones, entonces, el susto que pudo él haber percibido a nivel corporal, tal vez no lo definía aquí, y tal vez no sabía cómo nombrarlo, pero sí a nivel sensorial lo estaba viviendo, entonces la parte sensorial es muy importante en el tema de las emociones, y ahora van a ver también por qué. Otra parte que está bastante desarrollada es el cerebro límbico, que tiene la amígdala emocional, que hoy entendemos, es el centro de las emociones, y esto está bastante desarrollado, pero imagínense en esta amígdala cerebral que está bastante desarrollada, que está atenta a la disponibilidad emocional de su entorno, imagínense al niño de cinco años que hablábamos el martes que se le dice no llore porque los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, entonces imagínense lo que estamos haciendo con esa parte del cerebro que está lista para ser desarrollada, por eso algunas personas que no se les permitió tanto mujeres como hombres expresar sus emociones cuando tenían una situación difícil que no les no les no les nombraban las emociones, ay esto te duele verdad, si es dolor, mira esto va a pasar, no te preocupes, vamos a ayudarte, vamos a curarte, etcétera, tal vez una niña o un niño que se cayó, pero a veces el niño o la niña se cae y la reacción es yo te dije que no fueras ahí, es tu culpa, este, ahora vaya a ver quién lo atiende, este, etcétera, verdad, entonces el niño ya tiene su emoción, tiene su dolor y además es regañado, además lo culpabiliza, entonces el niño empieza a crecer como con una desorganización emocional porque no aprende a nombrar, no aprende a identificar, y no aprende a expresar sus emociones, esta parte veámosla en dos sentidos, si somos papás y mamás, pues, en nuestros procesos de crianza, como lo hemos hecho nosotros, pero también lo podemos pensar nosotros como hijos que fuimos también, verdad, como hijas que fuimos, como sucedió, esta otra partecita acá, prefrontal, por ahí en los 12 años ya está un poquito más desarrollada, pero todavía a los 22 años están terminando desarrollarse, aquí está la parte racional, aquí está la parte de funciones ejecutivas, como la organización, la planificación, los procesos de toma de decisiones, verdad, entonces, cuando uno analiza que esta partecita del cerebro está un poquito más desarrollada alrededor de los 12 años, todavía a los 20, 22, termina de desarrollarse, y que estas son las que están ya así más listas a ser, a ser este, fortalecidas, y entonces uno empieza a cuestionarse un poco sobre los sistemas educativos, sobre cómo nos enseñan, sobre los sistemas de crianza, etcétera, en mi caso atiendo niñas y niños víctimas de violencia para el PANI, por ejemplo, y estos niños tal vez han sido violentados de las maneras más groseras que nos podamos imaginar, y todavía ellos a los 9, 10 años, ellos aspiran a volver a sus hogares, aunque los hayan maltratado ellos, un día del padre, un día de la madre, ellos quieren envolver. Pero ya estos niños que tienen varios años en el albergue, a sus 12, 13 años, ya ellos no tienen ese anhelo, ya hay algunos sectores de su sistema cerebral que les permiten entender, que les permiten comprender, que les permiten procesar esa información. Por eso es que uno de los grandes procesos que se da cuando pasamos de niños a adolescentes es le llamamos técnicamente la desidealización de las figuras parentales que traducido es ya cuestionamos a nuestros papás y a nuestras mamás por algunas cosas que nos dijeron y demás, bueno, eso es porque algunas partecitas del cerebro ya se están desarrollando. Entonces, repito, esta información ubiquémosla en estos dos lugares, si somos papás en nuestros procesos de crianza o también cómo fueron esos procesos de crianza en mí, eso me da información sobre mi salud emocional actual. Entonces, bien, no voy a entrar en detalles neurológicos sobre qué es primero pensar o sentir, por un tiempo se creyó que pensar era primero, pero estudios recientes principalmente de un autor llamado Damasio da de información de qué primero sentimos. Entonces, no voy a entrar en ese detalle, lo cierto es que son cosas que pasan en pocos segundos y de una manera rápida y acompañada. Lo que sí voy a comentarles porque puede ser útil para comprender nuestra salud mental y nuestra salud emocional es la relación que hay entre pensamientos, emociones y las conductas, ¿verdad? Los comportamientos. A nivel de pensamiento, imagínense, pensaba tener un lapicero aquí en la mano, pero no lo tengo, pero aquí está el celular. Imagínense que este celular, o sea, yo pongo esto en pantalla y todo el mundo dice es un teléfono móvil, es un celular, ¿verdad? No hay como dudas de qué es esto. Eso es más del lado del significado, es decir, esto significa lo mismo para todo el mundo, usualmente. Ahora, si este celular, qué sé yo, me lo regaló un familiar muy apreciado y que tal vez en este momento está pasando una situación muy difícil y usted me dice, mira, se me gastó la batería del celular, me prestas un momentito para, 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 me enviar un mensaje, entonces yo te lo presto por solidaridad, pero vos empezás a hacerle así y estás comiendo y yo veo que me lo ensucia así y es más, este, entonces yo me enojo y vos me decís, pero, o sea, ¿qué pasa? Ahorita te lo limpio, no te preocupes, ¿verdad? Lo que usted nos está dando cuenta es que para mí este celular tiene un significado diferente, tiene un significante, tiene un valor emocional que yo le he dado a esto. Por eso a veces las personas se disculpan, por ejemplo, yo lo he visto mucho en parejas, qué sé yo, que siempre usó la pasta de la mitad hacia arriba y siempre le dije que por favor lo hiciera de abajo hacia arriba o siempre le pedí que recogiera las medias o siempre le pedí que sacara la basura, ¿verdad? Entonces, ahora se dan esos cambios, ahora yo recojo las medias, ahora yo saco la basura, ahora yo agarro la pasta dental de abajo hacia arriba, pero la molestia sigue, la molestia sigue. Bueno, sigue mucho porque más allá de un tema de significado es el significado que esto tenía para mí, allá cuando yo te lo pedí hace muchos años, no me sentí escuchado, no me sentí escuchada, me sentí respetada, irrespetado, entonces, a veces para resolver una situación de conflicto, no basta nada más con si esto fue lo que lo provocó, entonces lo quitamos y ya se acabó el problema, no queda un tema de significante, un tema de relación, un tema de cómo eso me afectó a mí, entonces, a nivel de pensamiento yo debo de considerar estas dos cosas, lo que las cosas significan para las personas de manera general, pero lo que significa para alguien de manera muy particular, solamente así yo podría entender en un ejercicio de diálogo una situación. de las emociones universales y complejas, ya se los dije anteriormente, las universales nacemos con ellas, sirven para sobrevivir, para adaptarnos y duran poquito tiempo y las complejas que son aprendidas o secundarias como también se les llama, duran mucho tiempo y eso tendría que explicarnos un poco sobre nuestra salud emocional también. Y el tema del comportamiento que es lo único que vemos, a mí me preguntan mucho y esto es normal o o en qué momento yo puedo decir por ejemplo los hombres a mí todo el mundo me dice que yo soy violento pero cómo sé yo si estoy violento o no soy violento o cómo sé yo si me estoy portando bien o no me estoy portando bien dice un niño de seis años etcétera o cómo sé yo que estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien algo que me pidieron que hiciera a nivel de expectativas que en todo caso la expectativa es muy dañina en estos temas bueno aquí tienen estos cuatro criterios duración frecuencia intensidad y magnitud en estos días atendía a un niño este que el comportamiento era muy difícil rompía paredes y un montón de cosas ¿verdad? entonces ya empezamos el trabajo las crisis bueno empiezan a disminuir todo el asunto entonces este a la siguiente semana la familia se queja de una crisis que hizo cuando antes en la semana cuando antes hacía tres cuatro o cinco en el día entonces yo les decía en duración las crisis han disminuido ah sí claro ahora dura menos la frecuencia no ahora son menores ya lo hace muy poco la intensidad no no ya ya digamos la reacción que él tiene y demás ya disminuye y la magnitud sí ya no quiebra este las cosas de la casa ya no rompe paredes y demás entonces ya nosotros vamos viendo que estos indicadores de conducta nos van dando información que la situación está está cambiando por ejemplo en los casos de hombres que a veces han cometido un acto violento ¿verdad? entonces uno analiza bueno ese acto violento ¿cuánto duró? ¿con qué frecuencia se presenta? no fue solamente una vez que me pitaron en el semáforo y en ese momento yo venía muy alterado entonces yo me salí del carro y le rompí la ventana bueno y fue solamente una vez si fue bastante intenso si hubo si hubo magnitud ahí pero entonces uno empieza a definir esos criterios ¿cuánto dura ese comportamiento? ¿dura mucho tiempo? este minutos horas es muy frecuente ¿qué tan intenso es? ¿y qué magnitud tiene en el entorno? eso nos da información sobre este nuestro comportamiento también y nos da pistas de en qué en qué cosas debo esforzarme un poco más para cambiar y por ahí va el gráfico que vamos a hacer ahorita que justamente es este y vean se lo voy a explicar yo en este momento este quiero solicitarles por favor que tengan un lápiz a mano para que ustedes hagan su propio gráfico de las emociones vamos a hacer un gráfico como este ¿verdad? con dos ejes así como está acá es lo primero que van a hacer van a poner estos numeritos de cero a diez pero quiero preguntar antes ahí en el chat ya tienen tienen este hojita y lapicero tienen hojita y lapicero cuénteme ahí en el chat dígame en sí o dígame en no muchas gracias muy bien perfectísimo este muchas gracias vean gracias Nicole Juan Diego María Luis Solís muchas gracias vean hay tres criterios voy a explicarlos y luego lo hacemos van a ver que que revelador es esto para nosotros a nivel personal con base en lo que hemos estado mencionando esto es subjetivo ¿verdad? es subjetivo tiene que ver con la como yo percibo esto entonces el primer elemento es la valencia eso tiene que ver si yo le doy un valor positivo o un valor negativo a las emociones por ejemplo yo puedo pensar que la emoción del enojo es altamente negativa supremamente negativa ¿verdad? tengo un valor muy negativo de esa emoción un valor muy bajo de esa emoción entonces veámoslo aquí pero esta persona tiene un valor muy bajo de esa emoción por un lado adicionalmente el control esa persona percibe que tiene poco control de esa emoción ¿verdad? entonces vean 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 lo que se está presentando aquí siento que la emoción es negativa y además de eso la controlo poco y además la activación me activa mucho yo cuando me enojo me cuesta respirar las manos se me ponen calientes y yo me exalto y ¿verdad? y son y son hacia afuera son comportamientos este muy visibles muy activados fisiológicamente hablando muy activados ¿verdad? entonces vean que combinación más fuerte aquí un valor muy negativo de la emoción además tengo poco control de ella y me activa muchísimo claro que podríamos estar frente a una persona muy impulsiva por ejemplo ¿verdad? entonces estos valores hay que empezar a cambiarlos ¿verdad? entonces en activación bueno empezamos a enseñar cosas como mindfulness que yo espero que hagamos un ejercicio chiquitito de un minuto ahorita antes de irnos este para que esta persona empiece a controlar el tema de la activación a nivel de percepción de procesamiento de la información vamos trabajando con cómo valoras las situaciones que sucedieron y de qué otra manera pudieras pudieras entender por ejemplo este yo le pregunto a las personas en los grupos ¿qué le enoja a usted? y la gente me dice ah no a mí me enoja que me mientan yo les digo hay muy poquito que hacer porque usted no puede controlar que las personas mientan las personas mienten y no está bajo el control tuyo entonces es muy poco lo que ahí podríamos hacer ¿verdad? y por eso es que la persona siente que tiene un problema de control con eso porque no puede controlar eso y es que en la vida real no lo puedes controlar entonces le enseñamos una técnica un circulito ¿verdad? este donde en el círculo interno escribimos lo que si tenemos control y afuera del círculo escribimos de qué cosa no tenemos control en esa situación en particular eso nos ayuda cómo a organizar la información eso por un lado por el otro lado está el tema de bueno las emociones tienen como tres dimensiones ¿verdad? este un tema como el enojo tiene una dimensión negativa ¿verdad? esta esta donde la magnitud la intensidad es destructiva también hay unos elementos que son un poco más neutros me molesta pero no no me activan no me hacen reaccionar y también tiene un aspecto positivo en términos de que la emoción del enojo es una emoción que protege es una es una emoción que permite anticipar ¿verdad? al igual que el miedo entonces nos centramos en esas otras características positivas que también tiene tiene el enojo cuando te enojas de esa manera lo que quieres es ¿verdad? que te entiendan esto bueno ¿de qué otra forma podemos obtener ese mismo resultado? entonces en el ejemplo del enojo ¿verdad? eso de que yo no puedo controlar que la gente mienta o no mienta entonces cambiamos la pregunta les preguntemos diferente ¿qué sentís cuando la gente miente? ah bueno yo me siento irrespetado a veces eso sí tiene que ver con vos el sentirme irrespetado sí tiene que ver conmigo pero que la gente mienta no mienta está fuera de mi control entonces perspectivas así que las vamos construyendo a través de un diálogo van permitiendo que estas grafiquitas poco a poco vayan transformándose entonces podemos hacer esta gráfica de dos formas bueno de varias pero voy a proponerles dos para no hacerlo muy largo una es el cómo se sienten ahorita por ejemplo cómo se sienten ahorita cómo están ahorita cómo está ahorita la alegría cómo se sienten ahorita con el asco la tristeza el miedo la sorpresa y la ira esa es una ¿verdad? entonces nos quedaría un gráfico un poquillo sesgadillo ¿verdad? pero hacemos el ejercicio y la otra es que elijan una situación por ejemplo piensen en una situación que le generó alegría ¿verdad? este qué tan grande en esa situación está la valencia porque esa es la otra cosa que quería explicar ¿por qué la alegría aquí no está en diez? si es una emoción positiva ¿por qué no está en diez? bueno porque a veces cuando estamos muy alegres también hacemos promesas que luego que se nos quita la alegría no podemos cumplir eso que a uno le dicen ah usted está muy emocionado y entonces dijo y se comprometió hizo y compró y ya la emoción luego ya no está con la misma intensidad y yo digo ¿en qué momento me comprometí yo con esto? entonces hasta la alegría es una emoción que tenemos que aprender a regular la sorpresa tiene una característica particular la sorpresa puede estar en el ala negativa o en el ala positiva por ejemplo la sorpresa puede ser que he sorprendido con esto ¿verdad? de manera positiva o no estoy muy sorprendido nunca me imaginé que fuera a ser esto más del lado negativo entonces es una emoción un poco neutra entonces otra forma de hacerlo como les decía es piensa en una situación que les dio alegría bueno ¿qué valor en Valencia en esa situación le pondrían a la alegría? le pondrían un 10 un 8 un 7 en esa situación el control de esa emoción ¿verdad? porque hay gente que tal vez está en una vela y dice estoy triste así como lo estoy diciendo yo y uno dice pero no coincide el tema del control de esa emoción con lo que dice que está sintiendo bueno en ese momento es como la persona en control y activación es como la está presentando entonces ¿qué tanto control tengo yo sobre esa emoción y qué tanto me activa a mí a nivel fisiológico me activa de que hey qué alegría o me activa de sí estoy alegre ¿verdad? como ¿qué tanto me activa? igual pueden pensar en una situación de asco en una de tristeza en una de miedo en una de sorpresa en una ira y en esa situación hacer como esas grafiquitas solamente como un ejercicio de autoconocimiento esto cambia siempre va a cambiar siempre va a ser diferente la toma de conciencia es lo que me permite a mí ir comprendiendo un poco mejor esto mira para mí esto que pasa es lo percibo como muy positivo sin embargo no me activa mucho emocionalmente o sea fisiológicamente no me activa y bueno tengo un control sobre esa situación entonces les invito en los siguientes dos minutos que ustedes este hagan su grafiquita de las emociones desde cualquiera de las dos desde el cómo se sienten ahorita en este momento o el cómo se sintieron en situaciones particulares donde hayan sentido alguna de estas dos minutitos y este por favor me ponen nos ponen ahí en el chat cuando este hayan terminado en este momento son las seis y cuarenta y siete a las seis y cuarenta y nueve iniciamos luego vamos a abrir las pantallas y las vamos a mostrar no eso son bromas eso no lo vamos a hacer aquí lo que nos interesa un poquito más es como la toma de conciencia como 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 tener una herramienta que me permite también identificar esto ya vimos que a veces se forman corazas emocionales porque tal vez en nuestras familias algunas emociones eran prohibidas tal vez en mi familia era prohibido hablar de la emoción del miedo por ejemplo este no veo la gráfica César no es esto que tengo proyectado ahorita es eso porque toda la explicación que acabo de dar es basada en esta gráfica que está acá si se ve la gráfica si están viendo esta grafiquita la parte de la valencia tiene que ver si si la ves la parte de la valencia tiene que ver con el valor positivo negativo que yo le doy a estas emociones por ejemplo uno de los niños que estaba atendiendo en estos días tiene a un familiar lamentablemente con COVID en San Juan de Dios un poquito grave pero él decía yo no voy a llorar yo no me voy a poner triste yo voy a ser fuerte estaba negando en ese momento la emoción de la tristeza en ese momento él estaba viendo la valencia de la tristeza como negativa ¿verdad? este y creía que tenía un alto control de ella entonces en él la tristeza estaba aquí como la valencia bajita el control este muy muy arriba según él pero la activación emocional muy arriba también porque es algo muy difícil de controlar tiene que ver con dolor entonces claro estaba colapsando a nivel emocional ok si se ve la gráfica entonces a veces nos han negado ciertas emociones por ejemplo hay gente que se siente culpable de sentirse alegre por ejemplo de sentirse contento bueno dice Juan Diego que ya terminó muy bien ahora si alguien se atreve a presentarlo sería como muy bonito muy bonito presentarlos ¿verdad? podemos tomar una fotita para que creen en la memoria histórica también de estas actividades que la que la universidad promueve que nos hacen sentir también como seres integrales como personas integrales ¿verdad? que se ocupan de nosotros en diferentes áreas todos estos temas que que hablamos hoy hablamos la sesión anterior del martes tiene que ver con el tema de habilidades ¿verdad? el desarrollo de habilidades como relacionarnos diferente como convivir diferente como respetarnos diferente dice Juan Diego me gustaría pero no le dice bonita no se preocupe no se preocupe bueno ahí cuando lo vayan terminando porfa nada más ponen listo en el en el chat este y luego en los minutitos que nos quedan podemos listo Eugenia muchísimas gracias listo Melanie super pues ahorita en un ratito podemos conversar sobre dudas preguntas este es un tema muy grande muy amplio yo traté de de traer algo puntual que que tal vez pueda servir en la en la vida cotidiana para para identificar un poco las emociones poderlas como medir un poquito porque son temas de los que no hablamos usualmente en el social me refiero entonces que una universidad abra este espacio pues tiene que ver con el humanismo la parte humana la formación integral el fomentar el desarrollo de habilidades el reconocer que son aspectos a veces poco visibilizados pero que juegan un papel importante en el ejercicio profesional pero no solamente profesional sino también familiar sino también nosotros como personas que si bien es cierto somos estudiantes universitarios también somos personas de familia personas de trabajo personas de recreación etcétera tenemos diferentes escenarios de interacción y esto nos ayuda para la vida terminan siendo habilidades para la vida entonces pero ya varios lo tienen listo yo sé que la consigna fue no encender cámaras tal vez no muestran los rostros tal vez no muestran los rostros no es obligado tampoco pero si pusieran la hojita ahí frente a la pantalla sin ver los los rostros y encienden la cámara un momentito solamente para para observarlo así cinco segunditos diez segunditos lo podríamos hacer bueno vamos a ver si hay personas que se animan me regalas el gráfico un momentito ahí está jéssica 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 que súper 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 bien muy chiva listo jéssica muchísimas gracias excelente fiorela a ver qué chiva pero qué interesante verdad porque de alguna manera y yo no sé si luego lo ponemos en el chat gracias fiorela perdón si si tiene sentido esta actividad para nosotros si nos da información acerca de nosotros mismos es como de como hacernos una pregunta en este momento este de qué me di cuenta verdad tal vez tal vez me gustaría si lo pudieran poner en el chat de qué me di cuenta yo hago este ejercicio y de qué me di cuenta este no tienen que hablar de situaciones personales no tienen que exponer un caso personal de nada más me di cuenta de x mientras lo escribe en el chat porque eso este duran duramos un ratito escribiendo voy a presentar a Juan Diego el gráfico de nuevo porque me lo está solicitando que lo veas ahí y por mientras en el chat este pueden ir colocando esto yo hago este ejercicio y de qué me doy cuenta de qué me di cuenta cuando dice cuando dice este ejercicio gráficos que logramos ver muy chivos verdad muy bien muy bien les agradezco mucho que lo hayan mostrado y ahí en el chat vamos escribiendo de qué nos dimos cuenta eh Juan Diego usted me dice si lo dejo un poquito más o lo quito yo quedo atento por ejemplo eh don Christopher nos dice bueno yo me di cuenta de sentimientos que no tomo en cuenta diariamente eso es muy importante porque todas estas emociones de alguna manera las experimentamos en en algún momento del día ¿verdad? por ejemplo yo estaba viendo Facebook hoy y vi una noticia muy fea de un perrito este que estaba la perrita estaba pariendo entonces la agarraron y la maltrataron digamos entonces en ese momento a mí me dio me dio tristeza ¿verdad? yo hoy sentí esa emoción de la de la tristeza después escuché un logro de un paciente entonces me sentí alegre ¿verdad? este entonces uno pasa por esas emociones constantemente por acá nos dice eh K. Hernández eh tomar control de mis emociones súper bien porque por ahí va la charla también ¿verdad? el tema de la regulación emocional a esto también se le llama competencias emocionales ¿verdad? que tiene que ver un poquito con medir esto eh el primer elemento de las competencias emocionales es la conciencia emocional por ejemplo poder responder a esa pregunta ¿qué me enoja a mí? a mí me da información de la conciencia emocional que yo tengo el segundo elemento de las competencias emocionales es la regulación emocional ¿cómo gestiono? ¿cómo administro? yo ya tendía una niña de primera vez que cuadrito de estrés de ansiedad entonces yo la con los papás y con la adolescente en realidad bueno ¿qué mecanismos usan para regularse? ¿qué han usado? bueno a mí me sirve mucho escribir bueno está bien esa es una muy buena opción tomar control de mis emociones que en muchas ocasiones tengo bastante control sobre mí mismo eso está muy bien Jonathan eso también es de elogiarse que he logrado gestionar gestionar mis emociones muy bien estábamos en la pregunta de ¿de qué me di cuenta? voy a quitar esto de acá porque ya Juan Diego me dijo que lo vio y los compañeros de la universidad también nos invitan a hacer preguntas dice Juan Diego ¿puedo mostrar la gráfica? ya la hice Juan Diego adelante adelante muestre la gráfica muy bien ¿cómo no? ¿dónde está Juan Diego? aquí lo vemos por ahí se encendió la cámara muy bien por lo pronto estamos viendo tus dedos ya la hice más bonita ah súper bien sí la estás poniendo ajá e hice mejor interesante súper Juan Diego muchísimas gracias muchísimas gracias excelente bueno si tienen una pregunta no sé no sé si tienen permiso de abrir micrófono si alguien quiere comentar un poquito a veces a la gente no le gusta escribir mucho y le gusta un poquito más como como decirlo entonces no sé si tenemos ese chancecito pero si no preguntitas que quieran plantear aquí en el chat porque de mi parte colorín colorado a mí aquí el cuento se me ha acabado quedo atento a ustedes Ivania y te doy el pase me quedé como hola cuando los camaradas cuando los camaradas le dicen vamos a ir a la noticia y se queda la pantalla también tenía el micrófono bloqueado pero ya ya estamos aquí bien bueno no sé si tienen alguna pregunta del tema de manejo de emociones cómo manejar las emociones si les quedó alguna duda de la presentación que nos hizo Sender yo vi que Fiorella nos hizo una pregunta y quería saber si a Fiorella le quedó clara y si no igual creo que Sender nos la puede volver a contestar y a todas nos puede servir muchísimo Fiorella nos preguntó que qué hacer cuando todos esos indicadores de las conductas son muy altas y repetitivas Sender nos habló de los indicadores de intensidad de frecuencia de duración de magnitud esa era la pregunta de Fiorella tal vez Fiorella nos puede contar ahí si le quedó o no le quedó claro a mí de pronto Sender me queda la duda de si Fiorella pregunta qué hacer si estas conductas son repetitivas en una misma o en otra persona sí bueno este sería un tema de regulación emocional como estuvimos viendo con la grafiquita creo creo que cuando Fiorella hizo la pregunta no habíamos hecho la grafiquita pues no sé si la si la gráfica pudo dar información sobre pero si me gustaría si me dan permiso en un en un minutito hacer un pequeñísimo ejercicio de mindfulness que es el ejercicio uno que hacemos cuando empezamos a entrenarnos en esto hay una explicación neurológica neuropsicológica verdad no quisiera tal vez esplayarme en eso tiene que ver con el sistema vasovagal sistema simpático sistema parasimpático este tal vez les quedo debiendo la explicación pero con todo gusto también la puedo la puedo dar pero creo que el ejercicio cuando lo hacemos porque a veces la gente dice esto sirve o no sirve bueno en investigación hemos aprendido también que existe un concepto muy valioso que es la validación aparente eso quiere decir implementalo y experimentalo y ve si sirve verdad entonces vean se lo voy a explicar la respiración es vida y respirar conscientemente es bienestar la respiración tiene un gran sentido para la regulación emocional por estos conceptos neuropsicológicos este de los sistemas que están involucrados a nivel vasovadal a nivel del sistema nervioso autónomo etcétera pero hay gente que dice que respirar por ejemplo ante el estrés la ansiedad o la tristeza no le sirve de nada y tienen razón porque no respiran correctamente de hecho hoy estuve enseñando a dos adolescentes un poco sobre esto y tardamos un ratito verdad porque yo les observo y veo donde es que está la dificultad entonces la respiración que vamos a practicar acá se llama diafragmática o abdominal eso es yo inhalo por nariz e inflo la pancita así como que estuviera inflando un globo en la pancita verdad y exhalo y desinflo la pancita la exhalación hay personas que se sienten mejor haciéndola por la boca y otras personas se sienten mejor haciéndolo por la nariz si sufren asma o problemas cardíacos un síncope vaso ojal por ejemplo posiblemente les sirva más inhalar y exhalar por nariz bueno como me doy cuenta que lo estoy haciendo correctamente mis hombros y mi tórax no se activan no se activan entonces una respiración como esta voy a bajar un poquito más una respiración como esta es incorrecta una respiración como esta es incorrecta verdad o los hombros hacia atrás o hacia adelante es incorrecto los hombros y el pecho el tórax no se mueven vean voy a respirar solamente observen mis hombros y mi tórax voy a nadar ahí tengo la pancita completamente inflada y ahora voy a exhalar mis hombros y mi pecho no se activan así me doy cuenta que lo estoy haciendo bien si es primera vez que lo hacen pónganse una mano en el pecho ahora si lo vamos a hacer todos juntos y una mano en el ombligo cuando inhalan lo único que se tiene que mover es la mano del ombligo nada más y cuando exhalan también esta no se tiene que mover entonces vamos a empezar a la cuenta de tres vamos a hacer respiraciones naturales normales no se autoexijan absolutamente en nada y vamos a hacer cinco inhalaciones y cinco exhalaciones diafragmáticas a partir de este momento iniciamos menos tres bien tenemos cinco paramos aquí y ahí en el chat solamente nos dicen qué sintieron porfa ahí en el chat esto es un buen elemento de monitoreo también qué sintieron no pudieron haberse sentido mareados ni ni con náuseas porque entonces hubo algo que hicimos mal Kevin nos dice relajación Fiorella nos dice tranquilidad iPhone 8 César relajación Doña Eugenia paz Jonathan sueño esto sirve también para dormir pero en otra en otra línea un día de estos podemos hablar de eso sueño ahora bien imagínense hacer esto todos los días un minuto diario un minutito diario pongan el reloj si quieren o mientras están haciendo una fila en el banco o mientras van en el bus o en el carro o este pues lo pueden hacer con los ojos abiertos también o este mientras en mi caso en mi casa a mí me gusta lavar los platos entonces mientras yo lavo los platos yo estoy haciendo ejercicio de mindfulness es un ejercicio de meditación un poco más es informal pero funciona muchísimo y les planteo ese desafío un minuto diario de esta respiración diafragmática hay más cosas mindfulness es un poco más que esto pero este es el inicio les desafío que lo implementen y luego nos cuentan qué tal nos dice cómo ayudar a una persona que no controla muy bien sus emociones o conductas negativas que esta pueden llegar a lastimar a las personas más cercanas Fiorella este nosotros tenemos algo que se llama sistemas de apego cuando nosotros hemos recibido cariño afecto cuidado aceptación y demás desarrollamos un apego seguro cuando esto no ha estado presente desarrollamos un apego inseguro y según algunas características ese apego inseguro puede ser evitativo es decir que yo evito ese tipo de cosas más bien este pudiese ser ambivalente es decir como 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 que quiero esto pero mejor no porque me puede doler verdad esta gente es que a veces está en una relación y ya cuando entra a un nivel más profundo mejor se alejan por miedo a algo verdad puede ser una sensación de abandono o algo así y hay un apego que es un poco más desorganizado verdad es un apego este donde la persona realmente tiene una desorganización interna a nivel de de su sistema de apego de vínculo a nivel emocional tiene que ver mucho con su historia de vida entonces como como se le ayudan a este tipo de personas bueno definitivamente cuando cuando hay apegos desorganizados principalmente si requiere acompañamiento porque hay que revisar un poquito que que fue sucediendo a través de su historia y le ando como instrumento para que vaya procesando esa información de otra manera pero bueno la respiración diafragmática es un buen inicio es un buen inicio para implementarlo la historia de vida tiene que ver mucho en esto muchas gracias por la pregunta y espero que sea útil algo de lo que te puede transmitir bueno no sé si más dudas más preguntas más comentarios porque ya estamos sobre el tiempo ¿verdad? sí veo que Fiorella hizo un comentario más ¿cómo ayudar a una persona que no controla muy bien sus emociones o conductas que éstas pueden llegar a lastimar a las personas más cercanas o hacerlo caer en razón de ese control si es la acabo de leer y explicar entonces ya ya puso ahí gracias ya me la contestó muchísimo con mucho gusto Fiorella perfecto bueno si no tienen más preguntitas igual nos pueden comentar ahí por el por el chat agradecerle nuevamente a Sender por el espacio también por esas herramientas que nos dio el día de hoy la de la gráfica por ejemplo la del circulito para cuando no sabemos por qué no podemos controlar esas emociones para poder identificar lo que podemos controlar y lo que y lo que no y bueno esperamos seguir este desarrollando temáticas de este tipo y que hayan sido de provecho para todos y todas ustedes quisiera comentarles que en el chat estamos compartiendo el enlace para la evaluación de la charla es muy importante para nosotras que lo puedan llenar y pues así nosotras siempre estar mejorando y preparando actividades para ustedes bien quisiera ahora reconocer la participación de SENDER el día de hoy con nosotras y de parte de la universidad ofrecerle este certificado de participación de parte de la universidad por su participación en esta charla manejo de emociones un beneficio para mí y para quienes me rodean es otorgada el día de hoy y firmada por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez y les comparto acá la frase de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo llegamos a la parte de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor muchas gracias sender por tu apoyo y y tu y tu conocimiento que has compartido con con todos y todas esta noche y el día del martes de verdad que muy contentos con con ambos espacios gracias a ustedes por la invitación y quedamos a las órdenes muchas gracias recordar nuevamente por favor nos colaboren con con la evaluación nos va a tomar más de cinco minutos y pues ahí también nos pueden comentar que otros temas nos gustaría que trabajáramos también les recordamos que en la red social de facebook en el facebook de bienestar estudiantil estamos constantemente publicando todas las actividades que realizamos ahí le pueden dar me gusta y así pueden estar viendo todas las charlas los webinars y demás actividades que se realizan todos los cuatrimestres nuevamente muchas gracias a sender y muchas gracias a todos y todas por la compañía esta noche